Estudiantes del Macro Alivia, es un gusto poder saludar a todos ustedes ahí en sus casitas. Estamos en una videoclase y para eso les voy a pedir que alisten su instrumento musical de la zampoña. Claro, para los que tocan zampoña. Muy bien, vamos a avanzar hoy sobre la parte del repertorio instrumental. Vamos a hacer este tema que se titula Ciudad del Alma. Esta canción vamos a también copiar en nuestra carpeta, en la parte de instrumentación. Tanto aquí la melodía transcrita como su letra. Vamos a recordar algunas cositas bien importantes que sabíamos hacer en clases para empezar a leer con el instrumento. No se olviden que arca es la parte de arriba de la zampoña, ira es la parte de abajo de nuestra zampoña. De acuerdo a eso, nos guiamos si la melodía sube o baja. Muy bien, voy a hacer un pequeño canto del tema. Ustedes van a poder ya escuchar, voy a mandar tanto este documento como el audio del tema. Mi sol si mi mi mi, si si sol sol mi, mi sol si mi mi mi. Luego empieza la segunda parte de la introducción. Mi sol si mi mi, mi sol si mi mi, re fa re. Mi sol si mi mi, mi sol si mi mi, re fa re. Do, 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 do Entonces ustedes ya tienen un poquito ya de idea de las notas para que puedan reconocer ya en su instrumento. Ahora estoy aquí en la parte del instrumento, también voy a indicarles para que puedan guiarse y sacarlo un poco más rápido, más fácil. La introducción. La segunda parte de la introducción. Mi sol si mi mi, mi sol si mi mi, re fa re. Mi sol si mi mi, mi sol si mi mi, re fa re. Do, do, fa, sol, sol, do, do, fa, sol, sol, fa, la, fa Do, do, mi, sol, sol, do, do, mi, sol, sol, fa, la, fa Sol, fa, mi, re, si, sol, fa, mi, re, si, mi, mi, mi Sol, fa, mi, re, si, sol, fa, mi, re, si, mi, mi, mi Muy bien, vamos a escuchar Ahora el tema Y voy a tocar también la melodía Para que puedan escuchar La intro es un poco larga Hay una pequeña parte Que nos va a ayudar a guiar No tratemos de entrar Todavía sigue la disfunción Justo ahí Es la primera intro Luego viene la segunda parte del intro Es igual un lado instrumental De charango y de la guitarra Es un ritmo de caporal Así que espero que ustedes disfruten mucho Y tienen que sacarlo Cuidado cuando uno está sacando el tema Ustedes ya saben ¡Gracias! Bueno, y el tema luego ya Después de la letra Vuelve a repetir toda la parte de la introducción Bueno, mis queridos estudiantes Con este tema me despido Y espero que ustedes puedan practicarlo Ya se les va a mandar alguna instrucción Para alguna fecha De presentación Así que practiquen Saludos a todos